Hay preocupación ante el ingreso masivo de chilenos al Perú, a pesar que el país sureño es el principal foco infeccioso de Sudamérica, casi nulo es el control en la frontera. A raíz del feriado que se celebra en el país vecino de Chile, más de 15.000 chilenos ingresaron en el transcurso del día a nuestro país vía terrestre, según reportó la oficina de migraciones. En Chile no se ve ninguna medida de prevención. Ya, ¿y eso? Un poco. Lo preocupante es que en el control de Santa Rosa, en la frontera Tacna-Arica, solo había una enfermera que no se dio abasto para someter a los controles sanitarios a los viajeros y detectar así posibles casos de la gripe A. No me abastejo, tengo que correr al bus, tengo que correr al auto. Inicialmente ya se nos pasó uno, pero logramos detectarlo a tiempo. El ingreso de los chilenos a Tacna ha incrementado la preocupación que se vive en nuestro país, debido a que en el país del sur la cifra de infectados con la influenza AH1N1 se elevó a 29, siendo el país de la región donde más casos se ha detectado. En tanto, en Lima, algunos pasajeros que llegaron vía terrestre procedente de Buenos Aires y Santiago, informaron que los controles sanitarios en la frontera no son muy rigurosos. Desde que hemos venido de Chile, no, no hemos tenido ningún examen médico. Como yo estoy un poquito mal, me dijeron que tenía los síntomas, pero no, eso va a ser normal. Se hace matar un salón, pues te digo sobre si tienes la gripe o algo. Solamente les preguntan. Claro, te preguntan nada más. Igual, si no tienes nada, te dicen qué síntomas tienen. Se espera que en las próximas horas el plan de contingencia sanitaria se aplique con rigurosidad en las fronteras, debido a que en Lima uno de los 16 infectados es un escolar que adquirió el virus de la gripe A en Argentina.